Primera Cuando pase por su rancho muy cerca en la madrugada Machaíto con alohana y cantar un avidad Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado De pensar en sus ojitos vi todo el cielo estrellar Chaca y manta de Andes hoy me trae nuestra chacare A bailarla alguna vez pero no una vez cualquier Segunda Una moda y en mi pago que moda más divertir Hacemos machar la vieja en medio de la comida Una moda y en mi pago que moda más liso que Cuando se marcha la vieja bailamos la noche entera Hay otra que es la más linda de la moda de mi pago Que la quiera conocer que viva un tiempo en Santiago Chaca y manta de Andes hoy me trae nuestra chacare Báilarla alguna vez pero no una vez cualquier Chaca y manta de Andes hoy me trae nuestra chacare ¡Gracias! 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 Ya te he dicho que no siempre por la ciudad del jazmín porque allí la mucha guerra el teco y el cabalí ya te he dicho que no siempre por la ciudad del jazmín porque allí la mucha guerra el teco y el cabalí ¡Gracias! 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 Andaba yo transitando por toda la serranía buscando a mi cabalí que añabita todo el día Andaba yo transitando por toda la serranía buscando a mi cabalí que añabita todo el día ¡Gracias! 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 En un infierno los dos nos hemos de penar nos hemos de penar nos hemos de penar Tú por no haberme querido Tú por no haberme querido Yo por qué me supe amar Yo por qué me supe amar Tunda y tunda y señora Dame tu champi, me chai La vieja me dio un coco pa' que yo se lo pelara Y cuando se lo pelé me dijo que lo rayara Y cuando se lo rayé me dijo que lo botara Y cuando se lo boté ella se me puso brava Yo quiero mi cor, yo quiero mi cor Y yo oye la vieja, yo oye la vieja Yo quiero mi cor, yo quiero mi cor Y yo oye la vieja, yo oye la vieja Y yo oye la vieja, yo oye la vieja Y yo oye la vieja, yo oye la vieja Y yo oye la vieja, yo oye la vieja Y yo oye la vieja, yo oye la vieja Y yo oye la vieja, yo oye la vieja, yo oye la vieja Y yo oye la vieja, yo oye la vieja, yo oye la vieja ¡Gracias! La fe tenerá señores, no hay quien la sepa cantar La fe tenerá señores, no hay quien la sepa cantar Solo los marineritos Solo los marineritos que navegan en la mar Han oído a la sirena la fe tenerá cantar Estando yo recostado en los pescos de la arena Oí la voz de un pescado que le dijo a la sirena Que trabajo te he pasado por amar a una morena ¡Gracias! ¡Eche de balita! ¡Gracias! 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 El anzuelo cupido para pescar a la sirena, pero ahí le salió pilo, pero ahí le salió pilo, se le revolvió en la arena, solo pescó un cocodrilo que era tío de la ballena, ese tío de la ballena, era primo de un lagarto, pariente de las tirenas y era un cocodrilo sarco, lo conocí en Aguabuena y era el capitán de un barco, y era capitán de un barco de las Naciones Unidas, la mar tenía por encanto de aquellas costas floridas, tenía un avión en su barco con dos mil paracaídas. Aguabuena y Aguabuena y Aguabuena ¿Dónde está aquel pajarillo que canta sobre limón? Anda y dile que no cante, que me roga el corazón. Anda y dile que no cante, que me roga el corazón. Leña verde y amor pobre arden cuando hay ocasión Si por pobre me desprecias yo te concedo razón Si por pobre me desprecias yo te concedo razón Si te quieres conocer pásate por el jardín Ahí está mi nombre escrito en la hoja de un cascín Ahí está mi nombre escrito en la hoja de un cascín Dos, dos, una para mí y otra para vos ¡Suscríbete al canal! 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 A devolver como vuelve la noche después del día A devolver como vuelve la noche después del día Y en vez de llorar mis penas cantaré mis alegrías Y en vez de llorar mis penas cantaré mis alegrías Ay, 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 pobre y negra Deje decirme si la movidita llevame a donde vos quieras Ay, 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 pobre y negra Deje decirme si la movidita llevame a donde vos quieras Bailecitos y fin Deje decirme si la movidita llevame a donde vos quieras Música Dos, dos, una, pa' mi, yo, trita, pa' vos Y ese charanguito Música 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 La mujer del panadero quiere pedir el divorcio La mujer del panadero y ahora busca a un jovencito que le quiere entrar el socio Pues su marido el viejito ya no le atiende el divorcio El que enamora casada siempre anda descolorido El que enamora casada será por la desvelada O por el miedo al marido De esto yo no digo nada pero ya me ha sucedido Y ya me dejo a despedir porque mi camino es lago Y ya me dejo a despedir Yo no le voy a decir que me voy para Santuario Y si me llevo a morir me rezo en un novena